Amigos, tenemos mucha actividad sísmica en los Estados Unidos. Tal cual como habíamos proyectado, la energía sísmica y los movimientos están creciendo en la zona oeste de los Estados Unidos, cerca de la falla de San Andrés y cerca de una de las zonas más preocupantes de todo el mundo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Info UO. Y para ustedes en el día de hoy vamos a recopilar toda y cada una de las informaciones que nos ha brindado el Servicio Geológico de los Estados Unidos para compartirles porque la situación está bastante preocupante. En ocasiones anteriores, en videos anteriores, habíamos explicado la posibilidad de un terremoto importante en la zona de los Estados Unidos. Y en caso contrario, habíamos hablado también de lo que podía pasar con la energía que empezase a liberarse de una manera importante en territorio estadounidense. Y habíamos hablado de la cuestión de la zona de Oregon particularmente y luego de Tijuana, Mexicali y la zona de San Diego y también de Los Ángeles. Porque las fallas en esa zona se encontraban en un punto antipodal activo totalmente que bueno, en el día de hoy ha comenzado a temblar. Sin más palabrerío, vamos a observar el mapa de lo que está sucediendo. Para eso vamos a ver claramente que lo que pasa aquí en la zona de los Estados Unidos en el día de hoy está bastante preocupante. Miren, para eso vamos directamente al mapa de la USGS de los Estados Unidos y vemos que California ha tenido tres sismos. El primero de magnitud 3.1 a 4 kilómetros al oeste de la ciudad de Walker en la zona California. Vemos que está muy cerca de Nevada, pero también no fue el único porque tenemos otro sismo a 12 kilómetros al sur suroeste de Willows de magnitud 3.0. Son magnitudes importantes, ya que ustedes dirán, pero 3.0 no es un sismo importante, no pasa nada. Sí, porque las profundidades que están teniendo estos sismos nos indican de que tienen mucha posibilidad de volver a temblar. Porque la profundidad no supera los 6 kilómetros. Esto lo pueden corroborar ustedes mismos en la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Vemos nuevamente que la actividad, el mínimo sismo que se ha liberado es de magnitud 2.5 a 2 kilómetros al norte-noreste de Canyon Dam, que se encuentra también en California con una profundidad de 7.4 kilómetros. Vuelvo y repito, mucha gente dirá, pero eso no es un sismo y es súper importante y vamos a ver por qué. Porque con el terremoto del Océano Índico, que sucedió horas antes, vamos a ver las últimas 48 horas, nos indican que en las últimas 48 horas tuvimos sismos importantes en la zona del Océano Índico. Aquí está, miren, este, aquí cerca de Madagascar, tuvo una magnitud de 5.6 y 5.9 el máximo, que son magnitudes importantísimas para hacer estos análisis, que su punto antipodal nos indicaba, vamos a ver, aquí tenemos, disculpen, vamos a ver este de 5.9, sucedió y nos da como punto, esto sucedió el 28 de julio y hoy es 29 de julio. Para la gente que, por ejemplo, siempre nos dice, no, hoy no pasó, deben revisar la fecha del video porque este video es de hoy 29 de julio. Vemos también que esto, el día 28 de julio, dio un punto antipodal muy importante, que lo podemos observar y miren todos los sismos que ya se han registrado en esta zona, incluyendo el que vamos a nombrar ahora, este sismo de magnitud 4.4 frente a la costa de Oregon. ¿Y por qué es tan importante la costa de Oregon? La costa de Oregon es sumamente importante, sobre todo dentro del cinturón de fuego del Pacífico, porque se encuentra una convergencia de placa bastante extraña y es lo que podemos observar cuando observamos la zona de la placa de Juan de Fuca, que es esta zona delimitada con las líneas rojas. De este lado tenemos la placa de Norteamérica, de este lado tenemos la placa del Pacífico y en medio la placa de Juan de Fuca. ¿Qué sucede? Que esa placa está presionada porque el movimiento de la placa de Norteamérica es en dirección para allá, norte, noroeste, la placa está estática y en parte del océano Pacífico es dirección oeste, es dirección este. Entonces la placa aprietan y presionan de los dos lados, generando tensiones sumamente importantes. Miren, si nosotros colocamos la visión de satélite, podemos observar muy claramente cómo se encuentra fracturada la zona del océano, en el fondo del océano. Miren la cantidad de fracturas que hay. Y esto es terrible porque tiene un potencial sísmico histórico de más de nueve esta zona. Y como podemos observar en este otro mapa, vemos que la actividad continúa creciendo y no es lo único de lo cual tenemos que hablar. Porque aquí en esta zona de Estados Unidos, sabemos ya todos, lo han hecho famoso, le han hecho hasta una película a la zona de la falla de San Andrés, debemos observar que el potencial sísmico de Oregon es mayor que el de San Andrés, lo cual ya nos presenta un panorama totalmente distinto porque es la zona que está activa. ¿Qué nos faltaría por temblar de ahora en adelante? Debemos observar porque de seguro la actividad va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo de manera importante en la zona de California y en la zona de Oregon. La zona de Perú va a continuar registrando sismos porque no hay actividad sísmica prácticamente y no ha habido absolutamente nada desde Perú hasta la zona de Ushuaia en Argentina, que es el punto más austral, no hay absolutamente nada de actividad tampoco. Y también tenemos un 5.8 en Indonesia que no ha causado preocupaciones. Por ende, debemos prestar atención a lo que está sucediendo. Y aparte porque ya en el día de hoy, el día de mañana y el día lunes, no se espera la conjunción sísmica más importante del mes que puede estar haciendo temblar toda la zona. Y teniendo en cuenta que las cargas energéticas de las placas tectónicas se encuentran en la zona de Norteamérica, es ahí a donde podría hacerse una liberación de energía. ¿Qué potencial puede llegar a tener 5.1 a 5.5? Esperemos, en realidad la zona tiene mucho más potencial que supera ampliamente la magnitud 7. Pero según las cargas y las liberaciones, no debería superar la magnitud 5. Ahí hay una aclaración bastante importante. Y vemos que el próximo punto antipodal que se encuentra activo ahora nos indica, miren, que la energía puede llegar a crecer en la zona de Perú, en la zona centro de Perú y de Chile, en el norte de Chile. ¿Cuál es la preocupación? Que la zona de Lima, Perú, no ha liberado la energía que tiene acumulada hace ya mucho tiempo. Así que atención, amigos de Perú, también. Ya tenemos mucha información compartida con todos ustedes. Esperemos que a todos les agrade la información y no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.